Comenzamos con nuestras icónicas gorras verde y marrón, diseñadas no solo para protegerte del sol y camuflarte, sino como un símbolo de tu conexión con la naturaleza. No hay nada más importante que tener tus herramientas preparadas. Por eso, con los afiladores Worshap, todo aventurero puede tener sus herramientas afiladas y listas para cada aventura. Enfréntate a los elementos con nuestro exclusivo conjunto de Polar y Parca, preparados ambos para mantenerte calentito y protegido de la lluvia. Y no nos olvidemos de nuestra taza, una fiel compañera en cada aventura, que nos ha servido para ponerla junto al fuego y compartir historias como hacernos un buen café caliente a 2.000 metros de altura. Una compañera fiel. Y qué decir de nuestras carteras, diseñadas por nuestros fieles artesanos para aportarte elegancia y durabilidad en tu estilo de vida. Descubre el mundo de los John Wild Hunters. Hazte con cada producto esencial para que disfrutes de cada aventura. Métete en nuestra página web y descubre cómo ser un John Wild Hunters. Métete en nuestra página web y descubre cómo ser un buen café caliente. Métete en nuestra página web y descubre cómo ser un buen café caliente. Gracias.